Hoy día hicimos la presentación de Jesucristo Superstar para conmemorar la Semana Santa. Fue una actividad recreativa, hizo juntarnos todos, también dio la posibilidad de que los alumnos participaran, que bailaran, y así fue una actividad muy linda que se realizó. Es importante como Fundación o como Juan San Bernardo recalcar esto, creo que es algo lindo, algo que una a la comunidad, había todos los profesores, todos los trabajadores del colegio, más los estudiantes, todos participando, entonces no es algo solo de los profesores, había asistentes, había de todo, participando para hacer algo lindo para la comunidad y entregarle estos valores, algo tan bonito que esta Semana Santa para todos, allá de que uno no crea o no. Más allá de que sean creyentes o no, es demostrarle a todos lo que pasó Jesús, de por qué lo hizo, y estos últimos días incluyendo su resurrección. Al final la idea es esa, reflejar esos momentos y que a los chicos ojalá les llegue. Esta obra nos entregó muchos valores como ayudar a los pobres, tener amistad, formar la amistad, que nos respetemos. Lo que entrega es bonito porque así los profesores se animan a hacerlo, también, aunque hay gente que no cree, también es bonito porque reflexiona todo lo que le pueda estar sucediendo y reflexiona las cosas que puede volver a hacer y volver a hacer bien. Estamos más armoniosos, que tengamos buenos deseos entre todos y que tengamos respeto entre todos. Te dice que tienes que ser solidario con las personas, tienes que compartir y también que tienes que ser amable con las personas con las que te caigan incluso mal o las que te caigan bien. También a perdonar y a ser real. Es bonito el mensaje que entregan, aunque no hayan niños o niñas que, no sé, por ejemplo, no sean creyentes o sean cristianos o de cualquier religión, es bonito, igual es bacán. Gracias.